Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traemos otra ruta de senderismo y es que estamos en el Parque Natural Comunal de Coma Pedrosa, en Andorra, uno de los parques naturales más bonitos de este país, de los Pirineos. Y hoy vamos a descubrir, vamos a hacer alguna ruta de senderismo dirección al refugio de Coma Pedrosa, situado a las faldas de la montaña más alta de Andorra, el pic de Coma Pedrosa, de casi 3.000 metros de altura. Nosotros haremos una ruta de senderismo que irá camino hacia el refugio. Es una ruta muy bonita, que pasa para los ríos y luego ya en pendientes a llegar al refugio. Y por este entorno magnífico de Andorra. Bueno, espero que os guste y nos vemos en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!